Como sucede los fines de semana, no solamente en Villa Rosario, sino en toda población y aglomerado de gente, se potencian los fines de semana especialmente los hechos de violencia familiar, violencia doméstica. Al estar la familia reunida no siempre representa momentos gratos y de buena convivencia. En ocasiones surgen diferencias, surgen altercados, como no es ajena en nuestra localidad de Villa Rosario. ¿Han sido casos importantes estas denuncias? No, no, por suerte no hemos tenido ninguno de relevancia, ninguna persona involucrada que tenga lesiones importantes ni que revista gravedad. ¿Cuántos casos hubo? Tenemos denunciados tres casos de violencia familiar, tres casos de violencia familiar, en todos la víctima femenina, y en los tres la víctima femenina con agresión física por parte de la pareja o cónyuge. ¿Situaciones que ya se venían repitiendo en ocasiones anteriores? Sí, la mayoría de los casos las femeninas manifiestan y bueno, para que de paso vayan estas palabras para las vecinas de nuestra localidad que bueno, vienen siendo, sufriendo, padeciendo hostigamiento por parte de sus parejas con amenazas de distinta índole, amenazas de que va a ser la agresión peor o de que le van a quitar la comida o de que la van a echar de la casa, distintas clases de amenazas que a veces profieren una de las partes, en la mayoría de los casos son los masculinos, los maridos, las parejas, hombres, entonces las mujeres amedrentadas no hacen la denuncia, nosotros le animamos, le alentamos que se acerquen a la comisaria y hagan la denuncia y bueno, como uno de los casos que tuvimos este fin de semana, le damos tanto a nosotros como a la justicia la tranquilidad y la garantía de que la vamos a estar cuidando para que no tenga ninguna represalia por parte del denunciado. Lo importante es que se animen a hacer la denuncia. Sí, es importante que se animen a hacer la denuncia porque si no, lamentablemente, la violencia va creciendo, va creciendo cada vez peor y bueno, después puede suceder algo que es lo que nadie quiere que suceda, después lo lamentamos todos, todo el pueblo, toda la policía, la justicia, los vecinos, los amigos, todo, lamentamos cuando después llega a mayores. Bueno, se presentó un accidente también en las calles de Villa del Rosario. Sí, hemos tenido un accidente auto versus moto como sucede normalmente, vehículo contra motocicleta y la mayoría de estos casos, como los vecinos deben observar al circular por las calles de esta ciudad, que permanentemente se ven actitudes imprudentes por parte, especialmente de los motociclistas. Actitudes imprudentes en contramano, alta velocidad, sin respetar a veces los semáforos. Bueno, tanto el ERIC, o sea, los inspectores municipales como la policía, no podemos estar en todas las esquinas. Por eso hacemos un llamado a la conciencia de la población para que trate de conducirse con las precauciones y la velocidad adecuada, respetando las normas de tránsito para no tener que lamentar después accidentes, gente lesionada. Y bueno, cuando suceden esos accidentes de tránsito es cuando tiene participación la policía y esa es la policía que se la saca de la prevención, de cuidar a los vecinos, de que no les roben, tiene que estar atendiendo los accidentes de tránsito, ¿no es cierto? ¿Van a continuar los controles acompañados por el ERIC también? Sí, sí, van a continuar los controles y bueno, estamos desarrollando un plan para potenciar los controles en lugares estratégicos y con más recursos. ¿Y también hubo casos de robos menores a algunos domicilios? También tuvimos casos, casos, como bien lo dice usted, han sido de escasa relevancia. Tuvimos robo de una batería de un camión, lo dejan en la vía pública, y como saben todos, la batería del camión con una herramienta afloja unas tuercas y bueno, le aflojó los bornes y llevó una batería grande de alto valor que estaba estacionando en la vía pública este camión. Luego tuvimos el robo también de una garrafa de 10 kilos, que se encontraba también en el patio de una vivienda. Y bueno, eso es lo que tuvimos en cuanto a hechos de robo. Bueno, hemos visto que a nivel provincial se están realizando la entrega de algunos recursos para la policía del interior. ¿Villa Rosario está trabajando en eso? Sí, sí, es correcto. Por suerte se avecinan buenas nuevas acá para la localidad de Villa Rosario y más precisamente en lo inherente a la seguridad. Estamos muy ansiosos esperando a la llegada de esos recursos que ya están confirmados, recursos materiales, recursos humanos, móviles y demás, que ya dentro de poco ya vamos a tener precisiones sobre los mismos, pero que ya se va a enterar todo el pueblo de Villa Rosario que vamos a tener potenciada la seguridad en cuanto a la policía. Y bueno, siempre agradeciendo también la valiosa colaboración de la municipalidad de Villa Rosario que permanentemente nos está colaborando.